Telefiesta Muy buenas tardes tengan todos y sean bienvenidos una vez más al programa más divertido de la televisión hispana Desde Nueva York para el mundo, Telefiesta Ya llegó la gran fiesta que une a toda la familia hispana en el área triestatal Bienvenidos a Telefiesta y muchas gracias por ustedes porque somos número uno Yo estoy súper contenta de esa noticia, de estar en esa posición y ustedes Claro que sí, yo estoy súper contenta porque los ratings no mienten señores y señoras Estamos muy felices porque nos permiten entrar a sus hogares otro día más Y pues bueno ya saben que Telefiesta, la fiesta más grande se la hacemos con todo el corazón Bueno muchachos ustedes lo han dicho todo de verdad, de verdad, de verdad que estamos súper contentos Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus casas Gracias a ustedes estamos en primer lugar Olvídense de las malas noticias, olvídense de las tragedias Aquí venimos a celebrar la vida porque los latinos celebramos muy bien y en grande En Telefiesta, ¿verdad? Con ese jugo, ese sabor Y como tú dices Victoria, este reventón No, este parrandón Este parrandón Hoy tenemos un show sensacional Y uno de sorpresa porque además estamos ¿dónde? En Telefiesta Pero ahora, espérate, espérate Victoria, yo me pregunto, ¿qué hace Ricardo con ese palo de golf? ¿Estaba por competir con alguien? No tengo idea, María, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Te voy a preguntar directamente a Ricardo, ¿qué haces con este palote de golf? Ricardo, ¿qué haces con ese palo? Y ustedes me van a decir Ustedes, ustedes saben la noticia, la última noticia que está circulando por allí Que todo el mundo habla ¿Qué será lo que tiene el negro? ¿Qué? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a dilucidar esta tarde Y aquí, ¿qué será lo que tiene el negro Tiger Hill? Porque ahora, imagínense ustedes que el presidente Obama puso una nueva ley Todos los campos de golf estarán cerrados Sí, señores, estarán cerrados Porque el que no consiga el hoyo 18 No le van a dar su estímulo económico Después de declarar las declaraciones del encuesto sobre la renta Así que nosotros optamos por ir a los bares Cada uno con un palo de golf Y por supuesto una bolita No se trata de que si tienes la bolita más grande vas a conseguir más hoyos Porque imagínense, si es por eso vamos a tener que cargar una pelota de fútbol con este palo Ahora, lo cierto, el caso es que Tiger Hill Para hacer más noticias El hombre se metió a escritor Y está haciendo un libro de autoayuda Para estimular a todas aquellas personas No precisamente a los impotentes Para estimular a todas las personas A que lo ayuden a conseguir el hoyo 18 Porque ustedes saben que dijo Voy a volver Él no dijo para cuándo ni dónde Sino que voy a volver Entonces, tenemos dos títulos que queremos que ustedes nos ayuden Y digan ¿Cuál de estos dos títulos creen ustedes Que va a ser el nuevo libro de Tiger Hill? Uno es Agárreme el palo y será feliz Y el otro es Volveré por el hoyo 18 ¿Cuál creen ustedes? No, no, no Y una de las cosas que está pasando Porque la economía de verdad que está muy mal Ustedes saben que Bueno, es terrible realmente Cuando vamos al aeropuerto Y nos metemos a Que nos quitan los zapatos Nos quitan todo Ahora resulta que también nos quitaron las cobijitas Gracias a quién? ¿A quién? A Elvis Crespo Gracias a Elvis Crespo nos quitaron las cobijitas para roparnos Pero el tipo Muy inteligentemente Muy inteligentemente El hombre dijo Nada, yo voy a sacar una línea de cobijas Y a que no saben cómo se llama esa línea de cobijas Suavemente Así que El Elvis Crespo Corono Pero bueno, así comienza la diversión aquí en Telefiesta Donde tenemos muchas sorpresas Muchas entrevistas Vénganse muchachas Tenemos muchas entrevistas Mucha música Mucha diversión En La Parranda Que una a todos los hispanos ¡A todos! El fin de semana ¿Dónde? Telefiesta Y para seguir con esta fiesta Con Telefiesta Tenemos el honor de tener una agrupación Que de verdad está dando mucho que hablar Ellos están siendo manejados por Elvis Crespo Hicieron un videoclip extraordinario Les estoy hablando precisamente del son de tambora Esto es una agrupación de jóvenes puertorriqueños Que de verdad está deleitando con su música Con su carisma Con su talento Pero no se diga más Lo tenemos aquí en nuestro programa Y ellos son son de tambora Adelante Bueno, son de tambora Empezó en el año 2007 Por medio de las audiciones que hizo el señor Elvis Crespo Primero entró Gaby Luego yo, echó a Peter Y Peter me llamó a mí Tuvimos la oportunidad Nuestra primera presentación fue en el Madison Square Garden Un concierto de Víctor Manuel Luego tuvimos la oportunidad de grabar La primera canción de nosotros Con Elvis Crespo La foto se me borró Luego de eso estuvimos entonces Habiéndole cinco conciertos de aventura en Puerto Rico Y ahora estamos aquí promocionando nuestro disco Esto tiene un boom Pues para nosotros cantar con Elvis Crespo Fue una experiencia súper, súper emocionante Estar con un artista de tal carrera Que tiene tantos éxitos en su carrera artística Y para nosotros fue un pasaporte Al público internacional que nos conocieran como son de tambora La canción que estábamos promocionando son de tambora es Caramelo Habla de ese coqueteo y de esa dulzura que tiene la mujer Ya hicimos el video de nosotros que lo grabamos en Miami Así que lo pueden ver en YouTube o en el canal de video favorito Y la canción está buenísima y el disco increíble Así que lo pueden conseguir por iTunes, Amazon o en su disco tienda favorita Esto tiene boom, boom Bueno, la canción de nosotros se llama Caramelo Ya que estamos comparando a la mujer con un caramelo que tanto nos gusta Comparamos sus besos, su olor, la dulzura con un caramelo Y por eso se llama Caramelo Corillo, nosotros somos son de tambora Y le queremos dar la gracia a Telefiesta y a todo el público que nos vio hoy Muchas gracias, muah, muah, muah Gracias por todo Corillo, así cárense A que te enamoro Bailador, llegó la música más bailable del mundo Con su de tambora Tu boca tiene caramelo Caramelo, quiero probar Tus ojos son color caramelo Comiénzame a mirar Caramelo, caramelo tienes Caramelo, caramelo Tu pelo huele a caramelo Qué aroma genial Tú, tu cuerpo es puro, puro caramelo Deseo probar Caramelo, caramelo tienes Caramelo, caramelo Me lo imagino Tu cuerpo junto al mío Caminando por la playa Ay, 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 ay Me lo imagino Subando caramelo Sí, que te quiero probar Ay, 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 ay Me lo imagino Ay, tu beso en mi boca Yo quiero Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Yo quiero Caramelo, 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 caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, 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 caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Me lo imagino Caramelo, 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 caramelo Y van a y van a levantar Ay, 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 ay Alejandras ¡Gracias!